Música Viene amaneciendo, ya no sé mi emoción, levántate de mañana, diga que ya amaneció. Música Viene amaneciendo, para andar por tu ventana, y darte los buenos días, a costar y estar en tu cama. Música Con pasiones y flores, este día voy a adorar, hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Música 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 Música